Música Practicar ejercicio en bicicleta ayuda a mantenerse en forma con energía, además de que se implementan valores como el compañerismo y el trabajo en equipo. En las ciudades zacatecas existen un grupo de ciclistas sin fines de lucro que realizan recorridos por las noches en un ambiente totalmente familiar. Una de nuestras principales prioridades es hacer notar el uso de la bicicleta en nuestro estado. Si bien es cierto el ciclismo en Zacatecas viene creciendo y pues bueno, que mejor que todos nos sumemos a este movimiento en donde lo único que pretendemos es llamar la atención de los ciudadanos para el respeto al ciclista y de que se anime la gente a subirse a la bicicleta, a moverse en ella en Zacatecas. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche, los aficionados y profesionales del ciclismo se dan cita para comenzar el recorrido por las calles del Centro de Guadalupe y Zacatecas. Vamos, es las calles conocidas del Centro Histórico de Guadalupe, es completamente plano, algo de adoquín, pero está pensado para que no sufran. Volvemos a pasar por aquí, agarramos la Avenida García Salinas, de ahí nos vamos a Avenida Universidad. En Avenida Universidad salimos al boulevard, lo que pretendemos en el boulevard es hacer conciencia, como bien repetía, del uso de la bicicleta, tanto del automovilista como del ciclista. Y de ahí nos damos una vuelta al centro para relajarnos después de la subidita. Y pues ahora sí que una vuelta y de regreso. Oye amigo, ¿por qué te gusta venir a las rodadas nocturnas? Pues para hacer ejercicio y me divierto y cosas así. Más con mi hermana y con mi mamá. ¿Por qué razón vienes a las rodadas nocturnas? Por recreación, por hacer deporte, empezó mi hijo a participar en las rodadas y la verdad pues fue muy emotivo, ¿no? Verlo que estaba tan entusiasmado en participar y en venir, entonces pues eso sí hizo que vinieramos los dos. Sí, la verdad es súper familiar, es súper, súper, súper familiar. El recorrido no es nada pesado, hay niños incluso que es más chiquitos que vienen con los papás y eso es muy padre. Estar con mi familia y estar practicando deporte. Por eso vengo aquí, para divertirme mucho. El deporte es uno de los hábitos que debemos inculcarle a nuestros hijos desde que son pequeños. Es bueno aprovechar actividades como esta para tener una vida más saludable. Para Cerca de Ti, Berenice Villagrana.